Me voy a contar yo, me voy a contar un chico, 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 me voy a contar un chico de carne a cara. Y me voy a contar una tabla hacia abajo, y estaba, no sé qué, la niña, la nora, para que se vaya a la parmilla. Yo que agarré una tortilla con tabla, y agarré un plato, un plato. El chico desgraciado se va a contar un chico de carne. Por esconderlo, por esconderlo. Y aquí era un pedazote. Ahí tengo otro pedazo, y se me fue el apre, y el malo se apagaba la risa. Eso era porque le quería llevar al colegio. O sea que le quería llevar al colegio, y lo puso aquí, y el chico le salió mal listo. Es mal listo de chico de colegio. Yo lo llevo para mí, para el colegio. No lo llevo a nadie. No, pero como quieran, vos sabés, verdad. Lo que pasa es que cuando... Mire, si usted quiere llevar al colegio, están todos los huesos. Si esos huesos pueden pasar hoy, mañana pasado, 10 años, aquí todavía sigue ahí. Eso no se daña. Le echan un poco de agua, le echan sal, y todas las verduras, sueltan el sabor. Otra vez a ver. Y una sopa, una sopa de res. ¿Y qué hora que yo lo llevo? No, yo para nadie. ¿Para qué? Para comer. ¿Y yo el otro día le he hecho? Sí. Así es. Ya para el orgullo, ¿qué pasó? No era la lección. Ay, si no sobró nada, papi, no me lo he hecho. Ay, yo voy a ver si yo le pieza el colegio, le llevo a mi polegio, de moreno. O sea, qué comida. ¿Qué de marido lo está manteniendo? No, 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 no. Ay, qué bueno. A todos los días. Sí, yo le digo que iba a ir a trabajar, supuestamente. Y todo el miedo está en su casa, toma, aquí estoy yo, para que lo mantenga. Así estaba diciendo. Sí, lo temprano. ¿Pero para ustedes y a ustedes? Supuestamente le voy a chambear, todo el miedo está en su casa. ¿Se paga la chamba de noche o no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una mesa de doce cabrones, le demos puro caldo de pata. Puro caldo de pata. Más tarajas tener. Sí, mami. Más tarajas tener. Los chiles que son los que son. Al rato va a estar más de puro, carayón. Usted va a matar a la Nora. La Nora va a estar con un gran caldo. Ay, mi amor, no me está para acá. Y después la va a dar a los malas. Ajá. Va, no, no, macho, raba. Ajá. Sí, mami. Pero la verdad es que aquí andamos en la nueva. Vamos para que van a andar conejitos. Al conejo, hasta con su bebé. Bueno, usted es un espío para San Rafael, vengo a allá abajo. ¿Ya no la visitan, ma? Y no, ese día y no le dio el lujo para la tierra, ma. Ah. No, no. No, 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 no. ¿En la tienda? Solo a eso, ya, nada más. Solo a darle mantenimiento. Solo a la mierda luego para la casa. Solo a darle mantenimiento, ya, y regresa. No le puedo cuidar, dice él. Ja, ja, ja. Allá vamos a... No, 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 no. Aquí él es como quien dice, llega a revisar. Y la no la sabe. Porque ella hace... No, porque yo toda la noche. No, yo la odio, que yo la odio. No, 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 yo la odio. Entonces, Marme, aquí querías estar en la parada, no? Ja, ve. No, hombre, en el comedor. Porrere. ¿Qué así se llama? Sí, así se llama, Chiracito, la parada. Me gusta la parada, Adán. Por eso los traje yo aquí a la parada, porque se vienen a sentar. Ja, ja, ja. ¿Dónde estamos? Sí. Este, Michael. Contame, contame. Hay dos personas que hicieron esta reunión aquí. No, tenemos a todos los actores principales. Vamos, perdón, que más o menos aquí estamos. Entonces, venimos aquí a comernos un almuerzo. Creo que Kelly es una de las principales que le enviaron, creo yo. Y verde. Ah, esa no, no. No, porque acá no se le dice. Y verde. Vamos, pues voy a pararse. Ay, yo no sé. Esa es la parada. Como Marcos tiene muchas ganas de pararse, vamos. El cabello, yo quiero a parada. Ja, ja, ja. Este, conmigo se comunicó, este, Sonia Permitua Ramírez. Sonia. Eh, me dijo, pues que, eh, estaban 300 letras disponibles para, eh, lo que era un almuerzo, un desayuno, no sé, de lo que quisea el grupo, ¿verdad? Entonces, eh, se le agradece muchísimo ahí. Pues acá estamos, eh, reunidos, ¿verdad? Eh, se unió otra persona acá, pues que es anónima o aquella. Eh, también para que todo esto se haga posible, ¿verdad? Porque, en realidad, somos varias personas, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, no tan fácil, pues, logra ajustar uno para ir a echar un almuerzo ahí entre todos, ¿verdad? Pues, a Wilder, pues, le va muy, muy feo, legalmente, todos los días. ¿Verdad? No, la verdad que a Wilder, pues, yo, la verdad que le digo, ah, que, ah, que se ha esforzado bastante porque, ah, ponerle que siempre, diariamente, ah, quizás no todos los que estamos acá, pero los que andamos en el grupo siempre es un gasto, ¿verdad? Pues, lo que es el almuerzo y todo, ¿verdad? Eh, la verdad que, pues, ya que estas personas, pues, se están uniendo a la causa, ¿verdad? Pues, se les agradece de todo corazón, eh, por la donación que hicieron, ¿verdad? Ahorita vamos a pedir la cuenta, a ver cuánto, fue lo poquito que consumimos. Sobre la tortilla, ¿vos? Marco, es el que estaba diciendo, es Marvin, y usted la pidió como un trance para echar la comida, para llevárselo. No, fíjate, vos, te he sacado de sukea o yo he comprado, en verdad que se me he olvidado, o sea, como y compro uno para llevar, ¿vajos? Y se me olvida comérmelo, ¿vajos? Porque como llevo la bolsa, la dejo ahí y salgo, se me va la onda. No, yo se me vio lo que dijo Marvin. Ah, no, pero es la banda ni para otra que compre, ¿vajos? No, no, yo también, yo compro uno y me llevo uno solo, cuando llevo la casa, me la compro, porque se me olvida. Es que, es que a vos, o sea, la dosis esta no te hace falta, a vos te hace falta así, mira, tres, nada más, así, mira. No, es que supuestamente como vos decís que compraste uno, te comes uno arriba y llevas uno para la casa, para tu familia. No, para comérmelo después yo. Ah, yo pensé que lo primordial era tu familia, ¿vajos? No, a veces uno lleva, o sea, yo compro algo para vivir con mi familia en casa. Pero si voy a llevar yo y soy egoísta, solo yo me lo quiero. No, yo ya he comido acá y con ellos, entonces como no les gusta tanto, si vengo aquí, yo me lo quiero un rato. Ah, pues yo a México le voy a comprar un rato. Ah, pero para que ellos comió a Genly. Genly. Lo que pasa es que también nos saliste acá a poco, ¿sabes? Sí, tengo mucho. Gracias. ¿Ustedes son una persona anónima? Sí, doscientos tesales. Doscientos tesales. Bueno, ¿cómo dijiste que llamabas el tuyo a veces? Sonia. Sonia. Bueno, a Sonia y a esta persona anónima, pues muchas gracias realmente por este gesto. Mira, mira, quedó bien a gusto la parada. ¿Qué ha hecho? En cambio, yo te puse a venir, pero así es. Estaba teniendo la parada, así sabe. Y ahora se voltea a contarle que así es. Y él ya quedó en el mudo, cabrón. Yo tranquilo, porque a uno la leyva le duele. Este marido, cabrón. Los tres empaques. A uno le meten la parada bien fea, entonces se queda quieto. Se levanta, va por el aguacate y le van a estar buscando excusas. De ser la gente. De ser la gente. Como a la parada, va. Madre ella. Ay, ya. Marvin, Marvin, me querías decirle a esas dos personas. ¿Y no dijeron que no querían que estuvieran coches? No, pero ya sabías que... ¿Y mirá dónde se viene a sentar solo para que sigan diciendo a la gente? Somos amantes. Ya. Mucho. El que dijo que iba a estar en la parada, ya iba a estar sentado. Ya iba allá, ya iba a estar sentado en la parada. Mira, por atrás. ¿Ya lo mostraste o no? No, no lo he mostrado. Este se llama comedor la parada. Es cierto. Para que no piensen mal y para que no crean que Marvin está sentado en la parada. Por estar sentado. Pues sí. Algunas... Porque dijeron que no, que te querían acá. Pero un plato de comida no se le niega a nadie, pa' vos. Sí. Está bien, güey. No. De todo modo, pues... Gracias. Ay, Dios sabe lo que está pasando. Mi necesidad. Sí fue porque... Todos pasamos por necesidad. Todos tenemos necesidad, pa' vos. No, pero... Si esas personas dijeron así, pues... Se les agradece todo el corazón. Que no pedían que estuviera aquí, va. No, pues... Si no... No alcanza para pagar, pues yo puedo ajustar el resto. Ya. Ah, me llega. Nora, ¿qué dice Nora? ¿Qué dice Nora? ¿Usted? La Nora quedó feliz comiendo en la parada. Sí, soy feliz. ¿Cierto, Nora? Sí. Bueno, que bueno, me da gusto. Una mujer de respeto me llega. No, yo... Está difamando, madre. Tiene que difamarme. No me va a echarme algo ahí. ¿Echar algo? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Doña Betty, ¿te gustó la comida? Sí, estaba caliente. ¿Qué dijiste, Marvin? Gracias. Pásalo. Bueno, pues entonces realmente yo creo que todos han quedado, pues, a gusto. Gracias. Con la comida. Que iba a decir con la parada, pero... Con la comida creo que ya estuvo todo, ¿ah? Sí. Simón. Sí. Muchas gracias a las personas que mandaron para el marquito, ¿verdad? Como que... A veces uno va a su casita, pues no tiene nada que comer. Solo chela, ¿no? No, de chela. Lo que pasa es que prefiero llenar la bebé y ahora de buches. De buches. De buches. Una con verde y una con kelly, ¿verdad? Donde quiera que estén, pues muchísimas gracias. Y pues, acá ya como ustedes vieron, pues, disfrutamos ya de este delicioso almuerzo. De lo que es un caldo de pata y pues se cuidan ahí. Bendiciones a todos. Calidad. Como aquí no es tema de chismos, ¿verdad? Que la gente ni les va a interesar este video, ¿verdad? Sí, sí. Pero como... La invitación ya estaba hecha, o sea, había que venir a la ley, pues se nos obligó. Sí, sí. Nosotros no queríamos, pero se nos obligó. A Marvin, si vos no querían estar comiendo, pero... No, el polo sabe que como no es... No es controversia o algo así. Para que se den cuenta que los videos sanos no les gustan, ¿verdad? Bueno, pues entonces con esto vamos a llegar hasta acá y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.